¿Qué tal? Bienvenidos a esta cobertura desde Churros y Palomitas para Llevar, trayéndoselas desde Guadalajara en la edición número 37 del Festival Internacional de Cine. Y les voy a contar un secreto. Ver óperas primas, ya sean del CUEC o del CCC, bueno, del ENAC, ya no es el CUEC, es un volado y honestamente por eso usualmente prefiero evitarlas. También recordemos que aquí en México hay mucha ópera prima, muy poca ópera segunda. ¿Por qué? Pues no necesariamente porque haya mala calidad, no haya apoyos, etcétera, pero de repente, híjole mano, como les digo, muchas veces uno se encuentra con muchas cosas que te hacen entender que por qué ciertos directores como que no le entran. Así como di un disclaimer con la película de Elecciones para Canallas, viene otro disclaimer, porque la actriz y protagonista precisamente de Celeste Soledad, la película de la cual vamos a hablar, Mitch, Michelle Betancourt, yo tengo el placer de conocerla. En una ocasión estuvimos inclusive en conjunto en una película, en la de Anadina, ella precisamente también actuó en esa película, de hecho yo también aparezco en esa película, si le congelan en el cuadro 754 mil 722, ahí en el fondo una mancha que es un poco una mancha negra que va corriendo de fondo, ese soy yo, entonces pues ahí tienen mi gran carrera actoral y pues la conozco, entonces mis comentarios pueden tener cierta cuestión ahí. Y bueno, honestamente esta película yo la iba a evitar tal vez porque era ópera prima, pero después como le estaba recomendando Mitch, dije pues vamos a verla, vamos a darle chance, estamos aquí en Guadalajara y oh Dios mío, honestamente qué bueno que lo hice, porque me gustó mucho, pero bueno, ¿de qué se trata y quiénes están en la cinta? Es Alex Arguelles, quien también la escribe, la dirige, pero la escribió junto con Emilio Aguilar Pradal y tenemos a Michelle Betancourt que ya mencionaba y la otra protagonista que está por allá, que el nombre al parecer, ah, aquí lo tengo, Fernanda Echevarría de Rivero, ellas son las dos hermanas, una es Celeste y la otra es La Soledad y también tengo otro cuate que estuvo trabajando por ahí en la edición, Panchisco, Francisco Rivera y bueno, aquí conocemos a las dos hermanas que le dan título a esta obra, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con ello? Pues es que ya son como el agua y el aceite, no se tragan, tienen personalidades radicalmente distintas. Tenemos a Soledad que es la hija menor, es dedicada, es estudiosa, es trabajador y quiere entrar a una escuela de artes plásticas y de hecho empezamos con ella y con una narradora como de cuentos de Ada, que de hecho cuando empieza su narración habla un poco rápido, más rápido de lo que debería de ser y lo digo yo que tiendo a hablar muy rápido, pero bueno, nimiedades. Y tenemos a su hermana, ¿no? Que es Celeste, que es una irresponsable de primer nivel, a pesar de que es la mayor de la casa, ella prefiere el escapismo y no precisamente como un acto de circo para sacar dinero, sino simple y sencillamente porque nunca está, no le puedes dejar una responsabilidad porque siempre va a quedarte mal. Ocurre una desgracia, las dos hermanas se tienen que unir, tienen que lidiar con lo que ocurre y vemos precisamente cómo lidian con este manejo de desgracias, de la tragedia que les ocurre de maneras muy distintas. La chica responsable pues resulta que le pueden dar como que ataques psicóticos y pues su manejo de la realidad se está viendo alterado. Mientras que la otra pues dice, pues ¿qué tengo? ¿Consigo varo? ¿No consigo varo? ¿Me voy de gorrón a algún lado? Y tiene nuevamente el escapismo, prefiere irse de vacaciones que ver siquiera qué es lo que va a pasar con la comida que tiene que traernos para la casa, pues para ellas dos, ¿no? Y eso después de que la despidieron, lo cual pues es como que te dices que esta persona no tendría gran futuro precisamente al manejarse. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, la cinta empieza como una fábula más cercana a la fantasía en la cabeza de una princesa de cuento, con todo y con su narrador Onof como yo lo mencionaba y a final de cuentas pues este se vuelve un narrador poco confiable sobre lo que está ocurriendo. Encuentro una gran labor precisamente en el papel de la dirección y la realización en las actuaciones en particular. Mitch, precisamente me encantó el papel que hizo, se podría convertir sin ningún problema en una survival gear, en una cinta de horror, de terror, precisamente porque la cinta da algunos giros relacionados con este género. Vemos cómo su cabeza está alterando toda la realidad y cómo lo está confrontando y honestamente gran trabajo por todo el equipo sobre este manejo y de esta historia, ¿no? Yo sé que es una ópera prima y honestamente me gustaría ver más trabajo precisamente con estas personas porque nuevamente el manejo y en la historia, de repente yo me desconectaba porque empezamos con este narrador, luego lo abandonamos. Hay una razón para eso porque efectivamente hay constantes, solo que se dan pausas para tener un mejor manejo de la historia y de lo que se está contando. La cinta se exhibirá este jueves en el Cineforo y el viernes en Cinemexania y si están en Guadalajara definitivamente vale mucho la pena. Celeste Soledad, de lo mejorcito que he visto acá y esa es mi recomendación. La cinta se exhibirá este jueves en el Cineforo y el Cineforo y el Cineforo. Cineforo y el Cineforo y el Cineforo. Cineforo y el Cineforo.